Doctora, este medio de comunicación pudo tener el contacto, la realidad de unas personas que son indigentes y que viven en la causa de Río Icayo, señalan ser portadores de VIH, uno incluso señala ya tener mayores enfermedades. Para empezar esta entrevista, cuéntenos cómo es el tratamiento que deben seguir estas personas y qué es lo que les brinda el hospital regional a estos pacientes. Doctora, buenos días. En cuanto a las personas indigentes, sea como sea, debemos ayudarlas de una manera con la distancia social. Podrían de repente ir a una distancia social comunicando el caso y cómo ir de ahí y verificar en qué estado se encuentra el paciente o la persona afectada. En caso de que se encuentre, como tú dices en el estadio ya decía, tendríamos que sacar toda la habilidad de análisis clínicos para ver cómo se hacen sus defensas y en qué nivel se encuentra el virus. ¿No es cierto? Se hace por medio de un C4, un mítico confirmatorio para saber cuánto está la cantidad de virus e iniciar tratamiento y qué tipo de tratamiento se va a iniciar. Porque dependiendo de cómo estén sus defensas, dependiendo de cómo esté el virus atacando al cuerpo, se van a iniciar en diferentes etapas de los antirretrovirales. Ahora, este tratamiento es gratuito, doctora, ¿no es cierto? Pero esta persona que nos entrevistó señala que hay que pasar un procedimiento. ¿Cómo es el tratamiento que lleva una persona aquí? ¿Tiene que hacer alcohol? ¿Tiene que hacer todo? ¿Una espera? ¿Cómo se maneja el tratamiento? No, el paciente si está ya haciendo la enfermedad, obviamente, si está en estado crítico, no está por emergencia. Y si ingresa por emergencia, va a ser hospitalizado. En ese momento, la hospitalización ingresa a hacer su función respectiva y se va a pasar a comunicar a próceres de la hospitalización del VIH para el tratamiento respectivo y todos los análisis que este paciente lo requiera. Ya sea de manisa de sangre, de la ICPS, plata radiográfica, interconsulta con los efectos respectivos y de la neumología. Aparte del VIH, aparte de la persona que está con el VIH, va a tratar la tuberculosis. Es uno de los seguros temas que debería tener en esta ciudad, de ICPS, sobre todo, ¿no? Porque es endémica de la enfermedad de tuberculosis. Y son esas enfermedades que pueden matar al paciente junto con el virus de la medicina sumada que se hacía. Usted señala que hay que hacer una serie de tratamientos. ¿Estos tratamientos y estos exámenes tienen un costo para el paciente? Es decir, ¿pueden pagar algo para poder continuar con el tratamiento? Siempre y cuando sea evaluado por la cinta social, hay ninguno el costo. Siempre el valor de su estado económico, el paciente no va a pagar nada. Y también tenemos el CIS. Es muy importante que este paciente vive en una zona endémica, en lo cual la contra recursos va a ingresar el CIS. Y el CIS va a poder proteger y poder costear todos los análisis respectivos que este paciente lo requiera. Si hablamos un poco de estadística, doctora, se hablaba mucho hace tiempo atrás del tema de la prevención. ¿Esto funcionó? Es decir, ¿ha bajado el índice de clínica? Se habló también que nuestra ciudad estaba en alerta, conjuntamente con Pisco y Nazca, por este tipo de enfermedad. Hemos reducido la estadística de pacientes con VIH. Aquí en el Hospital Regional de Ica tenemos 900 pacientes enrolados. ¿Qué decir eso? Los bienes enrolados son el conjunto de pacientes en totalidad, de los cuales 200 no están recibiendo actualmente correctoridades. Solo me están llevando una calidad de vida exclusiva para ello, donde se protegen con situaciones sexuales, con condón, 100% y eso disminuye la estadística de co-infecciones entre ellos mismos. Y solamente tenemos de 300 pacientes actualmente que reciben la carga, los cuales están llevando una vida óptima y muy pocos tenemos lo que no hacen, lo que hacen los abandonos. Muy pocos, porque estamos trabajando en ello día a día para poder disminuirse, entre los abandonos, los pacientes que ya tengan una calidad de vida. No es tan bien. ¿Por qué ocurren esos abandonos, doctora? ¿Usted puede tener continuamente contacto con estas personas? ¿Hay mucha ignorancia? ¿Hay quizás un poco de vergüenza respecto a esta enfermedad? Mucha discriminación. El paciente siente que está acabando de subir, el transportador de esta enfermedad piensa que todo el mundo lo mira, que todo el mundo lo señala. La vergüenza, la ignorancia hace que el paciente no acude al establecimiento. O acude al establecimiento y ve por ahí a alguien que lo está mirando y él siente y entiende que está discriminando y no vuelve a venir. Entonces, ¿qué hace ahí? Bueno, tratemos ya todos los datos personales del paciente, porque lo primero que hacemos es que trabajamos con la distinta social para que pueda ser rescatado. En tal caso, a veces la misma distinta social va hasta el mismo domicilio a llevar el tratamiento respectivo. Y lo citamos en moras que no hay pacientes aquí en la estrategia, porque tenemos el equipo que es personalizado para la estrategia. Tenemos, contamos con psicóloga, con la bióloga, contamos con la farmacéutica, con el médico, con el enfermero, y con el técnico respectivo exclusivamente a los pacientes con VIH. O sea, si el paciente no quiere hacer eso en la mañana, lo programamos un día en la tarde y el paciente lo esperamos a que acuda en la tarde, no haya nadie con tal que reciba el tratamiento respectivo para llevar una buena pandemia de vida. Bueno, si no, exacto, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para esas personas que quizás, por ignorancia, como se señala, no vienen a este establecimiento? ¿Puede tener, quizás, seguidos algún tipo de prevención para no caer, finalmente, no solamente de vivir que eso, que no es lo que lleva a la muerte, sino que es el reto de visitantes que se señala? Usar 100% de condón, chicos, por favor. Usar el condón, usar sus métricos de conceptivos respectivos, si hay más campañas, de repente, por ahí, que ustedes pueden hacer pruebas rápidas, acuida a hacer esas campañas para ver y descartarse de una enfermedad. Y si tienen enfermedad, si tienen posituras, confirmar inmediatamente, porque hay que saber que las pruebas rápidas que utilizamos en las campañas, solamente tienen un 20% de probabilidad que sea positiva y un 80% que sea negativa. Y si es positiva la prueba rápida, tenemos que confirmarla inmediatamente acudiendo al hospital para poder, de nuevo, estar tranquilos. ¿Tenemos o no tenemos? Porque si ya tenemos, pues hay que atacarlo. Y si no la tenemos, decidir adelante, cruzar el condón. No ser compromisos, ser fieles y preferidos. Es lo más importante.